Música Daniel Illescas, 26 años, novio de Laura Matamoros, 26, será uno de los modelos en el desfile que el diseñador Cristo Báñez celebrará en su localidad natal, Almonte, Huelva, este viernes 8 de marzo. Su presentación, bautizada bajo el nombre, Influencia, contará además con la colaboración de dos de las Instagramers más famosas del panorama nacional, Aida Doménec Dulceida, 29, y Ángela Rozas Madame de Rosa, 37, que desfilarán vestidas de flamenca. Junto a ellas también lucirán las prendas de Báñez otras célebres figuras de la red social de las fotos instantáneas como Carla Hinojosa, Ana Moya, Paula Gonu o Raquel Reytex. Además, tres únicos hombres seleccionados específicamente por el diseñador. Ellos son Alex Doménec, 24, hermano de Dulceida, Álvaro Mel, 19, y el propio Daniel Illescas, ilustración de la invitación del desfile de Cristo Báñez con Daniel Illescas como imagen. Ha sido precisamente el creativo quien ha ido cebando paulatinamente los nombres de los influencers que pasearán sus piezas. Hace apenas unas horas, Báñez publicaba las ilustraciones del desfile realizadas por director de arte Carlos Buendía, donde se observa a Daniel Illescas. La influencia flamenca y de Andalucía traspasa al corazón de mucha gente, gente con sentimiento y gente que las tengo en mi corazón, además de ser grandes influencers tanto nacionales como internacionales. Son amigos y desfilarán alzando la bandera de la moda española y sobre todo la moda flamenca. Ha desvelado el onubense que inaugurará la cuarta edición de la pasarela doñana de flamenca. Ver esta publicación en Instagram adoro que seas feliz con tanta intensidad. En estos días, el catalán, toda una estrella de Instagram y YouTube, ha dado el salto a las páginas de las revistas del corazón por su incipiente relación con la televisiva Laura Matamoros. Esta semana, el joven ha viajado desde Bali donde se encontraba trabajando hasta Madrid para sorprender a su pareja por el día de su cumpleaños. Una sorpresa que ahora Laura podría devolverle apareciendo en el front row del desfile de su novio. Sería, por tanto, el primer acto público con presencia de medios de comunicación al que ambos asistirían como pareja oficial. Hasta la fecha, y según la información a la que ha tenido acceso este periódico, la asistencia de Laura aún no está confirmada. No se sabe, más información, la fiesta de cumpleaños de Laura Matamoros junto a su novio, Daniel Illescas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.